Hablemos un poco de Montecristo. Claro, me llama la atención, es que hay un personaje que yo no lo tengo controlado, que es el coach de intimidad. Y ahora en las escenas de sexo, que en Montecristo hay bastantes, ¿puedes certificar que el culo que sale es tuyo? Bueno, sí, sí, sí. ¿Pero tuviste el primer episodio o qué? Algo he visto, claro. Ah, lo he visto, lo puse en cámara lenta. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es increíble porque me acaban de decir, porque una cosa es que tú lo hagas y lo veas luego tú con tus amistades o cualquier persona que lo hagas, pero me acaban de decir que cuando lo veamos en la premiere van a haber dos mil personas junto con nosotros viendo la premiere. ver tus nalgas cuando mil personas están al lado tuyo no es lo mismo. Eso va a ser primera experiencia que cae en mi vida. O sea... Suerte. Luego, oye, Willan, qué buenas nalgas. Oh, Willan, qué malas nalgas. Oye, Willan, ya tú sabes... No, no creo que nadie hable mal de tus nalgas. Yo espero que se fiquen en el personaje, porque, cabrón, si no, estoy jodido. No, hombre, no, pero yo creo que el personaje tiene mucha fuerza, estás estupendo. Pero bueno, bañarte con un cerdo es un buen entrenamiento para llegar a este momento y que ya te han visto todo en el curillo. No, pero... Claro, yo te pregunto... No, y lo increíble de todo es que el cerdo te lo comes. Claro, claro. Pero háblame de las escenas, porque, por ejemplo, en el coach de intimidad, ¿qué hace exactamente? O sea, te pregunta a ti y luego le pregunta a la otra persona... Sí, sí. El coach de intimidad, que eso es algo nuevo, que, de hecho, me tomó por sorpresa, no sabía. Y llego y llega una muchacha, que, de hecho, guapísima, además, la coach de esa de intimidad. Y me pregunta... Hola, yo, hola, ¿cómo estás? Me dice, sí, mira, vengo aquí a preguntarte, ¿estás bien enseñando el culo? ¿Ya? ¿Cómo? Sí, he enseñado el culete. ¿El culete? Un segundo. Sí, es que no te han explicado quién soy. No, no sé quién eres. Bueno, yo soy la coach de actuación de esto, lo otro, de la intimidad. Oh, ok. Y fue algo que, de hecho, se me hizo más difícil empezar a hablar con ella que hablar con la actriz o con el director, ¿sabes? Claro. Y yo había hecho un trabajo de mesa con el director, y había hecho un trabajo de mesa con la actriz y con todos los demás, ¿no? Y de momento tengo que hacer un trabajo de mesa con esta muchacha también. Y luego... Pero, ¿sabes qué? Te digo ya ahora en serio. Es necesario. Es necesario porque han pasado muchas veces que luego alguien dice que se sobrepasó a otras personas en el C o algo así. Entonces ya con esto queda que todo fue hablado antes de tiempo y hay una persona checándolo todo y no pasa nada de ahí que no debería haber pasado, ¿no? Ajá. Está todo negociado al límite. Está muy bien. Pero claro, luego... Es que tengo información privilegiada, William. Sí, en serio. Tengo información... Ay, Dios santo. Tengo tremenda información. Ya me estoy... Ya estoy sudando. Porque luego... Sí, todo está preparado, todo está muy bien, pero ¿qué pasó en la escena de la piscina? Porque lleváis una protección para que no haya contacto físico de una persona con otra, pero eso en el agua... Se despega. Pero claro... ¿Se despegó? Sí. No recuerdo. Sí, sí, pero yo tengo informadores... Sí, lo cual es que me imagino que aquello estaría como una tortuga asustada un poco. Oye, hombre, y hay un frío que te cagabas. Frío. Un frío, o sea... Porque los actores rodáis en invierno como si fuese verano y en verano... Hombre, yo llegué a la casa de grabar de Montecristo donde Montecristo estaba viviendo en esta casa que grabamos hoy y yo llegué y yo dije... Una casa con una piscina y con pinos. Esto como que no es una buena combinación. Normalmente tú vas a una piscina y ves palmas. Claro. Es una plaza y ves palmas, no pinos. Y dije, esto aquí no es una buena combinación. ¿Qué? Claro que no es una combinación. Un frío que te cagabas en el grabando. O sea, no jodas. Y no te puedes quejar porque eres actor. Y luego dije, bueno, menos mal no enseño nada porque si tuviera que enseñar algo más, imagínate ahí como el frío ese. Claro, no, no. Se hubiera jodido mi carrera. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video